Saludos para toda la pandilla que suene, que sale, que sale, que suene Se puede acercar la banda para que nos hagamos más chiquitos Y sintamos, sintamos el calor de la música Deja que me canse de mirarte toda la noche Recostarte en el regazo de mi cama, recordarte que soy yo quien más te ama Deja que me canse de mirarte toda la noche Y en fin, mientras estás dormida Me pierdo entre la selva de tus cabellos Oscuro, seguro, me apuro Para ir más allá Un saludo para el loco Un saludo viejo Su cruz está encerrado Guardando el tesoro sagrado De tus pupilas Que suave ritmo Tiene tu respirar Tiene tu respirar al descansar Y así, mientras estás dormida Me pierdo entre la selva de tus cabellos Oscuro, oscuro, seguro, 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 me apuro Para ir más allá Es un placer amanecer Recibiendo el día entre tus brazos Es un placer amanecer Recibiendo el día entre tus brazos Es un placer amanecer Es un placer amanecer Es un placer amanecer Ser el primero que contemple abrir Esos ojos Es un placer amanecer 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 El Acapulquito reggae presente en la casa Señores un gustote tenerlos por aquí